Vamos a ver a qué parte del pulmón es más probable que un objeto extraño aspirado se vaya. Entonces, dependiendo de la posición, obviamente va a cambiar si el paciente está parado, si está sentado, si está del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, vamos a ver. Primero recordemos cómo está la anatomía de los pulmones. Entonces, tenemos la tráquea. Aquí está la tráquea. Vamos a tener el bronquio primario, bueno, los bronquios primarios. Entonces, aquí está el lado izquierdo del paciente, aquí está el lado derecho, recordemos que estamos viendo al paciente así. Entonces, este es el bronquio izquierdo, el bronquio primario, y este es el bronquio derecho primario. Aquí hay que recordar que el bronquio izquierdo es más horizontal que el bronquio derecho. El bronquio derecho es más vertical, el izquierdo es más horizontal. Digamos, aquí lo puse como, digamos, como a 100 grados, y aquí este está como a 150 grados, más o menos. Así está en el dibujo. Estos no son los valores normales. Pero esto es para que veamos cómo el bronquio izquierdo está más horizontal que el bronquio derecho. Entonces, hasta aquí, ¿qué pasa? Si el paciente aspira un objeto extraño, el paciente aspira un objeto extraño, digamos, una moneda, ¿a dónde es más probable que se vaya? Al bronquio izquierdo o al bronquio derecho. Es más probable que se vaya al bronquio derecho. Por dos razones. Una, principalmente porque el bronquio derecho está más vertical, entonces es más fácil que el objeto caiga así, a que caiga así. Y por eso es más probable que se vaya al pulmón derecho. Y la otra es porque el diámetro del bronquio derecho es un poco más grande que el diámetro del bronquio izquierdo. Entonces, obviamente, pues por aquí es más fácil que la cosa pase a que por aquí. Pero bueno, entonces hasta aquí es más probable que la cosa pase al bronquio derecho. Ahora vamos a poner los lóbulos del pulmón. Aquí tenemos el pulmón izquierdo, que es más o menos como así. Entonces tenemos el lóbulo superior, todo eso es el lóbulo superior. Lóbulo superior. Y esto que está aquí es la língula, la língula del pulmón izquierdo. Que digamos, esta es la proyección que tiene o la impresión que tiene el corazón. Recordemos que aquí va el corazón. Entonces, aquí está el corazón, más o menos así. Entonces, esta parte del corazón comprime el pulmón. Y por eso en el pulmón izquierdo nada más tenemos como dos lóbulos. O sea, un lóbulo y la língula, que es como si fuera el lóbulo inferior. Entonces, esta língula es la que está en contacto con el corazón. Y aquí tenemos el pulmón derecho. Pulmón derecho que hay uno. Que se divide en tres lóbulos. Lóbulo superior, medio y el inferior. Superior, medio y el inferior. Y pues ya tenemos que los bronquios se van a dividir. Primero vamos a tener los bronquios secundarios. Que va a ser un bronquio para cada lóbulo. Entonces, aquí vamos a tener bronquio secundario, bronquio secundario. Aquí igual, bronquio secundario. Uno que va así. Otro que va aquí. Y otro que va así. Bueno, ya cambié de color. Pero bueno. Aquí tenemos tres bronquios secundarios. Aquí tenemos dos bronquios secundarios. Y luego se van ramificando más dependiendo de los segmentos de cada uno de los lóbulos. Tenemos segmentos superiores, segmentos posteriores, segmentos anteriores y así. Pero bueno. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa si el paciente aspira a un obroco, aspira a un objeto extraño y está en posición supino. Si está en supino, o sea, va a estar acostado. Si el paciente está acostado. Así está el paciente. Está acostado. Entonces, si bronquio aspira, ¿qué va a pasar? Ya vimos que es más probable que el objeto se vaya al bronquio derecho. Ok. Se va al lado derecho. Pero aquel lóbulo se va a ir al superior, al medio o al inferior. Es más probable que si está en condición supino. Es más probable que se vaya al lóbulo inferior. Obviamente del pulmón derecho. Esto tiene que ver con cómo se distribuye el pulmón. El pulmón no es así, digamos, homogéneo. Sino que está un poquito más anterior aquí, un poquito más posterior aquí. Y cuando el paciente se acuesta, el lóbulo inferior queda de manera más posterior y queda de tal manera que es más probable que el objeto extraño caiga al lóbulo superior, al lóbulo inferior. Luego, ¿qué pasa si el paciente bronquio aspira pero está parado? Si el paciente está parado, aquí igual es más probable que el objeto vaya al bronquio derecho. Pero aquí al lóbulo al que va a caer va a ser al lóbulo inferior. Igual. Entonces, lóbulo inferior derecho. Entonces, supino o parado, lo más probable es que se vaya al lóbulo inferior del pulmón derecho. O sea, bueno, a los bronquios, los terciarios que van a dar al lóbulo inferior del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está en decúbito supino, decúbito supino, del lado derecho? O sea, está acostado pero del lado derecho. Ay, del lado derecho. Entonces, está así. Así está acostado. Y está acostado del lado derecho. Entonces, aquí está el ojo. Así. Acostado del lado derecho. Entonces, aquí igual lo más probable es que se vaya al pulmón derecho, o sea, al bronquio derecho. Pero aquí al lóbulo al que se va a ir va a ser al lóbulo superior y no al inferior como en estos dos casos. Entonces, decúbito supino del lado derecho y el objeto extraño se va a ir al lóbulo superior derecho. A ver, ¿qué pasa si el paciente está acostado del lado izquierdo? Entonces, del otro lado. Entonces, así. Ahora está acostado del lado izquierdo. Si está acostado del lado izquierdo, entonces en decúbito supino izquierdo. Ahora, aquí sí es más probable que el objeto pase al bronquio izquierdo porque está del lado izquierdo. Entonces, como está del lado izquierdo, lo que está más, digamos, más en contacto con la Tierra o en donde hay más efecto de la gravedad es en el bronquio izquierdo que en el bronquio derecho. Entonces, la cosa se va más al bronquio izquierdo que al bronquio derecho porque el paciente está acostado del lado izquierdo. Entonces, aquí se va a ir al bronquio, bueno, el bronquio izquierdo, pero generalmente es a la língula. Entonces, se va a ir a la língula del pulmón izquierdo. Entonces, ahora sí, el resumen. Si el paciente está en supino, o sea, si está acostado o si está parado, lo más probable es que el objeto aspirado se vaya al lóbulo inferior del bronquio derecho o del pulmón derecho. Si el paciente está en decúbito supino del lado derecho, lo más probable es que el objeto extraño se vaya igual al lado derecho, pero ahora va a ser al lóbulo superior. Y si el paciente está acostado del lado izquierdo, o sea, en decúbito supino del lado izquierdo, lo más probable es que ahora el objeto extraño se vaya al bronquio izquierdo, específicamente a la língula. Nos vemos en el siguiente video.